Juntos con los hermanos Carrón Llegó el yerno del gallo Y aquí está tu suegro para pararte el carro Yo soy el tigre pintado de las pintas menuditas A mí me gustan las placas pero también las gorditas Nenas, aquí les llegó su macho Y este gallo canta en cualquier gallinero A ver suegrito, hágase a un lado Que el que mucho abarca poco aprieta Cuidado pollo presumido Que por querer abarcar vas a quebrar mis huevos Aquí te salió tu pinta, gallito mal pintado Aquí te salió tu pinta, gallito mal pintado Soy el padre del gallinero, con billete y bien fajado Soy el padre del gallinero, con billete y bien fajado Soy pobre porque no tengo plata como el poderoso Soy pobre porque no tengo plata como el poderoso Para envidia de mi suegro, soy soltero y buen mozo Al pan pan y al vino vino y a ti suegrito por otro camino Pollito, al pan pan y al vino vino, si es que eres chilo, la paja será tu camino Si quieres estas pollitas, cuenta con mucho dinero Que gallo con pocas plumas, no acepto mi gallinero Que gallo con pocas plumas, no acepto mi gallinero Soy más pelado, soy más pelado Soy más pelado que un huevo, yo no te quiero negar Soy más pelado que un huevo, yo no te quiero negar Y así el pelado me quiere, tus pollitas de par en par Y así el pelado me quiere, tus pollitas de par en par ¿Cómo te quedó esa? ¡Suegro! Aquí en mi gallinero, no entra gallo mal parqueado Aquí en mi gallinero, no entra gallo mal parqueado Porque de un picotazo, te mando pa'l otro lado Porque de un picotazo, te mando pa'l otro lado Picotando por aquí, picotando por allá Picotando por aquí, picotando por allá Mejor vamos a bailar, y a las pollitas gozar Mejor vamos a bailar, y a las pollitas gozar Los hermanos Carrión Y el internacional Félixón